Muy buenas a todos, soy Helldog y estamos en Minecraft Minecraft para ver algunas cositas que se nos quedaron del mod de Dragon Ball, estoy en otro mapa y todo en otro mundo, y una de las cosas que se nos quedaron fueron los trajes, mirad que cantidad de trajes tenemos, me dejan las semillicas por aquí, no se pa que pero bueno, ahí están, nosotros tenemos este, creo que es, ¿no? azul y naranja al fondo, si, este es el que tenemos nosotros pero mirad todos los que habían, este también lo llegamos a tener vamos a probar nosotros, eh, no a ver, este aquí, este aquí está bastante chulo, me he instalado, me he instalado cositas también me he puesto el texture pack, que el autor recomienda, que no lo tenía puesto en la serie yo texture packs, meh, pero lo he probado y lo único que cambiaba eran los trajes así que no sé yo por qué no me, no sé, no lo he probado antes y mira, y un addon que trae para instalarlo en el minecraft.har muy interesante que es esto que vais a ver ahora, mirad mirad el pelo, mirad el traje oh, como mola, el pelo mola huevo porque parece, este sí que parece el pelo de Goku el traje, los trajes simplemente se ven mejor más definidos, pero el pelo me ha encantado, de verdad va, encantado vamos a vernos los trajes, todos los trajes que hay esto me sobra, así que eso por ahí a ver vale, pequeñas interrupciones, continuamos eh, voy a ver cómo queda este traje el tema es que no hemos visto los trajes, están bastante chulos, eh la verdad que sí, se me está haciendo hasta de noche no, no, ahí vale, vamos a dejar esto aquí esto y esto, yo creo que es lo mismo simplemente, este mola porque parece que se en tirantes a ver queda raro, queda muy raro porque yo tengo la skin mía ya es como blanca, ¿no? oh no cosa más rara, tío sí, mi skin es blanca hostia, como mola así, ¿no? joder, si la pechera mola más a ver ahora vienen las skins que o sea, la skin los trajes que yo quería probar que era ay, este no no si este ya lo hemos tenido toda la serie este sí oh por dios, que súper épico este sería de trunks de trunks, 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 trunks algo así, supongo mola un huevo este es igual que este, pero con el color con colores un poquito cambiados pero ya ves tú y este sí, quiero verlo pero es que es lo que os digo si no tuviera el la skin que tengo con los las mangas blancas igual quedaría mejor esto, por ejemplo están muy guapos, ¿eh? otra cosita que quería enseñaros es el super saiyan el pelo mira cómo mola o sea, mola que se transforme así, ¿eh? está muy guay aunque me queda un poco March March Simpson la verdad March me queda un poquito pero está muy guapo o sea, está bastante chulo bueno, a ver si el perro ya no ladra ¿veis el pelo? aquí sí lo podéis ver bastante mejor está bastante guapo cómo se lo han currado ¿cuántas interrupciones tendremos? no lo sé a ver si es que ya no sé ni lo que estaba diciendo como voy a saberlo esto es lo que tenía sí otra cosa que quería enseñaros es que este vídeo quería enseñaros pues lo que se nos ha quedado en el tintero un poco con lana de esta púrpura o violeta hacemos este otro pelo que a mí con el ladón no me ha gustado nada porque, joder este es súper épico le dices coño, soy Goku Goku mola Trunks debería molar es que mira cómo se queda parece una boñiga se me ha cagado un pájaro en el pelo o algo por Dios he transformado bueno está un poquito mejor pero tampoco creáis que veis lo que os digo está un poquito mejor pero tampoco es para echar cohetes pero en fin es que es muy feo este pelo por Dios nos quitamos eso vale dejamos esto aquí de todas formas voy a ponerme este que tampoco me lo he puesto aunque sea muy parecido al que hemos usado en la serie joder el pelo este no por Dios no me jodas en serio o sea en serio pero este es el puto traje de Goku bueno parece el traje de Goku ¿no? y yo he usado el otro me cago en el perro de los cojones yo he usado el otro durante ah y este podría hacérmelo este podría habermelo de hecho solo es lana de colores ostras que mal bueno voy a ir con mi traje de zombie DJ que tampoco está tan mal ¿dónde está el pelo? he dejado el pelo por ahí ¿no? sí no quiero ir con este pelo porque es una mariconada no por Dios quita eso ponte eso bien este pelo mola este pelo ya es Goku hey es que hay que cargar mucho fueñao me habéis dicho que intentaré hacer una Genki Dama y una Supernova a la vez pero eso no se puede es que hay que cargarlo el problema es ese pero bueno la Supernova no la enseñé se ve que se me pasó no sé yo sí que la sí que la estuve probando pero fuera de cámara así que vamos a volar un poco vamos a acercarnos ahí qué bueno esto del control tío lo he usado muy poquito en la serie super ruido de la Supernova le voy a dejar yo una Supernova al perro como sigue hablando pañao volaca boom hombre la verdad es que hace bastante daño ¿no? o parece que hace bastante daño todo esto que yo me vicio a tirar de estos macho mira el Saiwaman este feo pañao la toma por culo bueno joder otra vez de noche creo que me quedan más bien poquitas cosas sí he intentado hacer lo que muchos me estabais pidiendo de correr por el hielo en un mundo extraplano y se crasea el juego o sea como lo oí se crasea el juego es una cosa esto rara pero sí se me ha craseado el juego las dos veces que lo he intentado una pena pero bueno además es que no te da tiempo a correr demasiado porque se ve que cada vez pillas más velocidad con esto de correr con AR pillas más y más y más velocidad y se crasea enseguida el juego la verdad pero bueno y queda una cosita más por enseñaros creo que solo queda una cosita ya no bueno esto de los scouters estos que hay de diferentes colores aunque esto es un poquito caca ruta pero bueno también con el texture pack que me he puesto se ve un poquito diferente no mucho pero en fin fuera eso el pelo dentro ¿qué más me queda por enseñaros? oye el traje de piccolo bueno eso que parece de piccolo no sé si era piccolo creo que no no eso no lo hemos visto pensaba que me los había puesto todos bueno lo bueno es que te puedes poner el verde y vas a juego a ver hop 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 hostia que es súper épico este también este traje me ha molado ¿ves tú? este traje está muy chulo está muy chulo pero bueno no quítate eso me da igual el traje el traje se queda a ver lo que quería enseñaros ya es lo último creo bueno también quedaba por ver esta la katana y la brave sword ya que son espadas y ya está o sea con las zetas sword ya vamos sobraos la verdad así que estas pasé de enseñarlas porque simplemente eran más espadas pero quiero enseñaros una cosita vamos a pillar esto por aquí y esto por aquí y es que el dragón este el dragón de siempre el de la el de la tierra es un poquito truño parece que he descubierto que le puedes pegar es que quiero intentar hacerle un came pañado ah pues no no le he hecho daño pero poder poder le puedes pegar toma 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 espérate espérate tengo por aquí la zetas sword ¿pasará algo si lo mato? no lo sé no con una bola de dragón no con la zetas sword o sea tiene tiene un límite de vida esa es la pregunta pero yo lo que veo es que vale ya me has tocado la moral esto vamos a arreglar las cosas como se tienen que arreglar si no lo mato con esto ya es que no puedo matarlo que le voy a tirar una justo encima muerto hemos matado al dragón molaría que pasara algo estaría súper épico pero bueno el dragón este de Namek mola mucho más está mucho más chachi piruli ya veréis vamos a pegarle también y a ver si lo podemos matar también porque no este sí que está súper épico no aquí mirad 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 eso o sea os parece normal o sea es un poquito un poquito grande el problema es que la caja la hitbox aparte de que se buguea si miro para arriba por eso he volado tanto la hitbox creo que está ahí abajo igual que siempre o igual que el otro pañau este es duro ¿no? se mueve mucho este pero está muy muy épico el dragón así la verdad es que el otro dragón me pareció un poquito feote me pareció un poquito feote la verdad muy no sé muy pequeñito muy no sé así que este me parece súper épico y no puedo pegarle a este yo pensaba que sí que podría no me deja bueno al otro dragón sí que lo hemos matado no puedo pegarle de ninguna forma ¿no? bueno está muy chulo así que quería enseñaros esto que es lo que nos quedaba del mod lo traspaso ahí en fin y ya creo que no me queda nada más que enseñaros bueno las alubias estas simplemente curan el hambre y ya está o sea sí ya está ya hemos visto todo el mod entero entre la serie y esto que épico es la puta de ese es el mod o sea el fallo de mirar hacia arriba y que desaparece si miras hacia allá tienes que mirar para abajo pero está muy chulo la verdad es que al dragón se le han currado mucho la pena es no poder matarlo de ninguna forma esto uso esto que es más o menos rapidito pero da igual bueno pues espero que os haya gustado cojones ahí ya sabéis like favoritos que me ayuda un montón como mola este dragonaco bueno ya hasta otra chao suscríbete al canal suscríbete al canal mi no mi da la like si te ha gustado y si quieres suscríbete al canal mi no mi da la like manda para acá mi no mi dale like manda para acá mi no mi dale like si te ha gustado y favoritos si te ha gustado ¡Suscríbete al canal!